Si eres el sol Sentí eterno de mi anhelo Porque no matas El hielo de este invierno ¡Ja! Gracias ¡Eso! Ese aplauso para el parco musical Brilla Brilla tu frente cual hombre La mía es pálida y musquia Tú eres la paz Y yo la angustia Yo el abismo Tú la cumbre Eres dulzura hechicera Y amargo dolor me diste Eres tú la primavera Yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma Sus sabrosos ¡Vamos todos! Dice Si eres el... ¡Eso! ¡Fuerte aplauso para ustedes! ¡Gracias! Esa voz es bien timbrada Porque nuestra música no es triste Es alegre Hay que vivirla Este hondo amor de mi vida Para un corazón tan yerto Es como flor Que se ha abierto Sobre el dolor De una herida A veces pienso olvidarte Matar esta pasión tierta Pero como no adorarte Como corazón dejarte Sin tu amor Ay, noche eterna Amor Celestial, ardentía Fuegos altos de idea Eres la tortura mía Pero eres también fatal Sin ti la vida sería Mi arena Dulces ojos Encende siempre mi amor Aunque haya puesto el dolor Sus sabrosos En la aurera del amor Como el fango de agua oscura Copia del cielo El fulgor Su amargura Y donatla su dulzón En la noche De mi pena Con la aurora De tu encanto Mira que te quiero tanto Fuerte ¿Y cómo dice ahí? Si eres el sol Sempiterno Te viadero Porque no matas El hielo de este invierno